Voy a ir asimilando, voy a ser lento para que vayas conociendo los acordes que se van agregando Sería... Y se va así, después... Se hace junto, ¿sí? Sería... Después... Después... Se le puede agregar, si no, si no, directo Directo mejor, ¿sí? Se puede agregar, ¿sí? Bien, la siguiente parte Se me tiene un poquito de eso, ¿sí? Y se le agrega el componente Sigo Después... 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 Repito... Repito... Yo le agrega ese... Ese es rápido... Siguiente parte... Esto es lo que he visto que faltaba mejorar algunos acordes... Es... Si... Su... Su... Fa... Unido... La... Después... Mi... Fa... Fa... Unido... Si... Después... Re... Unido... ¿sí? Donde nido Si Después Vamos a hacer el re Donde nido ¿Y ese es el mi? ¿Y ese es el mi? ¿Y ese es el mi? ¿Paso ser mi? ¿Pero no has tenido? Donde nido 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 D D D D D D Donde nido Donde nido Donde nido D 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